Agosto, mes de las artes. Vive la cultura, música y tradición en Urdaneta. De la provincia de los ríos Urdaneta. Iniciamos nuestra agenda el viernes 5 con una exposición teórica sobre la danza clásica, con la participación de las alumnas de la Escuela Municipal en el Malecón de Catarama a las 3 de la tarde. Sábado 6, exposición pictórica a partir de las 10 de la mañana en el Malecón de Catarama. Y a las 7 de la noche, recital poético. 12 declamadores locales y nacionales engalanarán la noche cultural. Sábado 13, festival de danza, arte en movimiento, en el Coliseo del Recinto Potosí a partir de las 3 de la tarde. Domingo 21, festival de cometas, juegos tradicionales, feria gastronómica y de emprendimientos, a partir de las 10 de la mañana en la playa del río Catarama. Y para culminar el mes de las artes, el sábado 27 a partir de las 8 de la noche, concierto cultural Canto al Mate. Y el segundo festival del canelazo con feria de emprendimientos. Vivamos con algarabía estas tradiciones y festividades culturales. Te invita a Amala Zambrano, alcaldesa de obras.